Buenos días. Como responsable último del Ministerio de Cultura, acabo de firmar el inicio de las actuaciones previas del procedimiento de extinción de la Fundación Francisco Franco. La Ley de Memoria Democrática establece lo siguiente, abro comillas. Al amparo de lo dispuesto en la Ley de Fundaciones, concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo. A estos efectos se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las mismas por su condición de tales. Cierro comillas. Siguiendo el mandato de la Ley de Memoria Democrática, hoy el Ministerio de Cultura que tengo el honor de dirigir, da por primera vez este paso iniciando los trámites para instar judicialmente a la extinción de la Fundación Francisco Franco por dicha causa. En este marco solicitamos hoy un informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática sobre el posible incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática por parte de dicha fundación. Se abra así un periodo de recopilación de información en el que participarán también las asociaciones de memoria. Una vez concluida la instrucción y con el previo informe de la Abogacía del Estado, será responsabilidad de este Ministerio instar a la justicia a la extinción de dicha fundación, teniendo los jueces y juezas, en este caso, la última palabra. Es responsabilidad de este Ministerio cumplir escrupulosamente con la Ley de Memoria Democrática. Así lo hemos hecho, así lo estamos haciendo hoy y así lo seguiremos haciendo.